Hola, comenzamos una nueva sección que es el comentario de la porción semanal de la Torah, la Parashat Ashavua no voy a comentar la Parashat Ashavua, no voy a contar la Parashat Ashavua porque esto lo pueden encontrar en cualquier sitio de internet ni siquiera hace falta que compren una Torah porque lo pueden buscar en internet lo que si no van a encontrar es mi comentario la Parashat Ashavua esta semana se llama Hayei Zara es Génesis 23.1 al 25.18 lo que quiero destacar es lo siguiente, la Parashat se llama Hayei Zara la traducción sería la vida de Zara pero justamente comienza la Parashat con la muerte de Zara o sea que hay contrariedad o sea que prácticamente no habla de Zara sino que habla de, comienza con el duelo de Abraham Avinu cómo encuentra, compra la cueva, la tumba de Zara etcétera, etcétera, pero me interesa más, más que nada comenzar un poco antes, la Parashat de la semana pasada si se acuerdan la Parashat de la semana pasada los que la leyeron los que no la pueden leer habla de el sacrificio de Yitzhak o sea cuando Abraham Avinu va a sacrificar a Yitzhak y un ángel detiene este sacrificio claro, después de esto evidentemente Yitzhak quedó un poco asustado imagínense el padre que intenta matarlo la madre que no interviene hacerse una idea que esta gente vivía no vivían en pueblos o en ciudades no vivían eran gente que vivían solos ¿qué pasa? Yitzhak se siente totalmente solo esto sucede porque aproximadamente él tenía unos unos 35 años cuando pasa todo esto es un muchacho de 35 años que no tiene a quien recurrir entonces la Torah dice que que se va para para el negue para el desierto a una ciudad a un sitio no una ciudad un sitio que se llama Beriaí Roí que está en el negue la traducción sería el pozo del que me ve algo así pero casualmente si nos acordamos de la paraya de la semana pasada en ese mismo sitio fue donde a donde se trasladó Agar cuando Sara la echó hay algo que y de esto justamente es lo que quiero hablar en la paraya de la vida de Sara de de algo que figura en la Torah pero que muy pocos hablan que es de Agar la otra esposa de Abraham Agar se traslada ahí y es el mismo sitio junto con con su hijo Ismael que es el otro hijo de Abraham tomar en cuenta que en esa época la poligamia no estaba mal vista estaba aceptada es más Abraham también tenía ¿cómo se llama esto? amantes no sé cómo se llama esto tenía amantes e hijos y está escrito en la Torah a mí lo que me interesaría es que todo lo que yo digo no me crean nada busquen las fuentes busquen y fíjense si realmente yo digo la verdad o no no solo yo cualquiera buscar en la fuente buscar en la fuente y no están mencionados los nombres de las concubinas ahí está esa es la concubina de Abraham ni de los hijos la Torah no menciona las cosas que no son importantes o sea menciona a Sara y menciona a Agar menciona a Isaac y a Ismael y con respecto a los demás dicen que se iban a vivir al este que no sé dónde es no tengo ni idea sigo con el con el tema de de Agar tomamos en cuenta que Yitzchak se crió prácticamente toda su infancia y adolescencia al lado de Sara de Agar y de su hermano mayor Ismael evidentemente ellos formaron parte de la formación educación sentimientos de Yitzchak ¿qué pasa cuando Yitzchak se siente solo después de el intento de asesinato de 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 su padre va a buscar refugio al lado de de su madrastra Agar y de Ismael ojo todo lo que digo yo no se normalmente no es comentado pero es un punto de vista religioso que cuestiona pero que no se sale de la ortodoxia judía a la cual yo adhiero no adhiero a ningún otro tipo de de corriente religiosa cumpla o no cumpla creo que es la única la única corriente religiosa valedera para el judaísmo bueno seguimos Sara muere Abraham compra la la cuba de Macbela y vamos vamos a ver algo interesante también otra cosa que no se dice que si se dice está escrito pero que no se habla primero eh Isca encuentra consuelo en en su mujer en Rebeca y Abraham también encuentra consuelo en otra mujer que tura que figura esto no es Midrash esto no es no no figura en la Torá o sea que Abraham se vuelve a casar de nuevo ahora si hay unos Midrash muy interesantes que creen que que pasa Abraham estaba enamoradísimo de Sara y de Agarra si Sara no está más porque murió no es tan descabellado pensar que Ketura era Agarra que pasa volvemos a encontrar a los hermanos juntos que no puede ser por casualidad cuando entierran a Abraham como se encuentran los hermanos evidentemente evidentemente porque Ismael tenía que estar viviendo ahí con quien con supuestamente con con su madre con Agarra y nos encontramos acá con una paradoja terrible porque nosotros en la religión judía tenemos tres padres y cuatro madres y evidentemente una madrastra que es Agar la madre de Ismael el padre de doce tribus árabes como Dios le prometió a Abraham hizo de Ismael una cantidad de naciones que no se podían contar o que se podía comparar con las estrellas del cielo o con la arena del desierto y casualmente la parasha termina nombrando a las doce tribus descendientes de Ismael que casualidad doce tribus también descendientes de Ismael que son en definitiva los que dan origen al al islamismo que a su vez son los nietos de Agar la que la madre la madrastra de Abraham viene o sea hasta que punto está conectado tanto el inicio del judaísmo como el inicio del ismaelismo que es el inicio del arabismo todo esto normalmente no sé no sé por qué no sé por qué no se cuenta se oculta pero las relaciones familiares que tenemos con nuestros más que primos y vecinos vienen desde muy lejos por más que muchos lo quieran ocultar está escrito vayan y busquen busquen y vean vean y piensen bueno esto ha sido todo por esta semana posiblemente nos veamos la semana que viene